hola muy buenas a todos chicos y chicas pues aquí estamos en un nuevo vídeo esta vez vamos a hacer un especial de navidad vamos a intentar cazar a rudolf a nuestro reno que se nos ha perdido por él por el monte vamos a intentar buscarlo llevo el 30 30 nos leer que viene bastante bien para para el reno llevo también el arco compuesto el dragón con flechas trazadoras así que vamos a vamos a ir a por él a ver si lo encontramos vamos a ver qué podemos hacer esta semana vais a tener vídeos prácticamente todos los días voy a intentar grabar vídeos toda esta semana y poder y que podáis tener durante toda la semana vídeos de the hunter vale como sabéis está activa activada las misiones de los paquetes que a medida que vayáis recogiendo paquetes y haciendo misiones os van a dar ms es y viene muy muy bien vamos a intentar venir por aquí vamos a darle un poco madre mía ya puedo cazar pronto el reno porque con esta barba vamos a ver vale ya estoy viendo el primer reno ahí está la cuestión es que no sé si tendrá la nariz roja a 750 metros 760 más bien así que voy a ir para allá a ver si si tenemos suerte y tiene la nariz roja al final es rudolf vamos a ver vamos a ir hasta ahí llevo un buen rato andando y no he visto ni uno este es el primero que veo pero si está plagado de osos he visto seis osos o siete todas las hembras así que no de tal forma no lo voy a tirar no quiero espantar a los renos vamos a ver si hay suerte estoy pasando muchísimo calor con la barba esto vale otra perdida creo que no que no tiene la nariz roja está detrás de la piedra no de todas formas voy a dejar que se acerque y le voy a tirar me quedan dieciséis minutos se tirarle con el arco que sé que os gusta mucho el arco aquí ni me marca la distancia pero estará a unos 90 metros me cagón y doscientos cuarenta y cinco metros parece que está cerca con el rifle ya lo tenía aquí y 50 metros de aquí a la piedra a ver si se quita de ahí ahí viene pues lo tenemos está esperando justo a a que girara o o moviera el cuello porque tenía miedo de darle de no darle bien como veis le hemos dado en el corazón así que perfecto y ha cambiado esto ahora parece diferente de taxidermizar trophy shot resume game parece diferente me gusta me gusta ahora como está es verdad vale vamos a seguir a ver si encontramos a a rudolf a nuestro amigo rudolf venga vamos a ver y encontramos otro a otro reno vamos a ver este a ver si este tenemos suerte y a rudolf no me lo pienso le va con el rifle parece escuchar algo ojo ojo Vamos a subirnos a la piedra esta Míralo, ahí está ¡Ah, lo tenemos! ¡Lo tenemos a Rudolf, a nuestro amigo Y peludo Rudolf, ahí está Ven aquí, bonito, ven Ahí lo tenemos, mirad, mirad, mirad Mirad qué nariz más bonita tiene Mirad, ole, 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 ole Amigo Rudolf Lo siento, pero ha llegado tu hora Lo siento, amigo Rudolf ¡Vámonos! Tenemos a Rudolf, chicos y chicas ¡Vámonos! ¡Mira cómo se reía Papá Noel! Vamos a por él Aquí lo tenemos, ahí está Rudolf Vaya mierda de tiro, le pegué Ahí está Vamos a sacarnos un Una fotica Vamos a poner... Creo que no tengo, no Pero bueno, no pasa nada Ponemos así Al señorito este lo ponemos Ahí Vamos a ponerlo así Ahí estamos Bueno, reto conseguido Ya tenemos a Rudolf Vamos ahora a cazar un poco Un poco de todo Vamos a ver qué por aquí Si podemos que hacer más renos O algún alce O algún oso Vamos a ver qué podemos hacer A ver si tenemos algo Ahora ya vamos a subir el nivel Vamos a ir con arco ya Si encontramos otro Con arco Voy a escuchar un oso por ahí Cerca Vale, eso es el aspecto de enibales Que se escucha por ahí Mirando no se me apague la cámara Que sería un fail Que madre mía Bueno, ya sabéis Este vídeo se merece Un buen like Que encima Vengo aquí disfrazado Un poco de Papá Noel A ver si nos traía suerte Y al final, mira Os ha dado suerte Papá Noel O Santa Claus Como decís en algunos Lugares Estoy escuchando un No se acerca Escucha muchísimo en este mapa Muchísimo Todo el rato Los llevo escuchando Vamos aquí a dos Madre mía Estate quieto Por favor Madre mía Estaba ausente Voy a poner el eliminador Dolor rápido Madre mía Había dejado el ordenador Un segundín Que me tuve que ir Están inquietos Están todo el rato Están inquietos Ven aquí reno Ven Ven aquí Que si no te disparo Con el rifle Tú verás Armo un poco Voy a intentar subir aquí Me han visto yo creo Digamos Digamos que me han visto Muy raro Encima estaba sin cascos Y justo cuando me puse los cascos Ahí estaban Bailando alrededor mío Vale Vamos a ver Por ahí se escuchaba Tú estás por aquí Amigo Estarte quieto Por favor Eres hiperactivo Yo creo que este terreno Es hiperactivo Algo No para de Moverse Ya estás ahí Gracias Gracias amigo Madre mía Bueno Casi 100 kilos Mirad Ahora os ponen aquí Ya directamente Muy bueno esto Muy bueno El dinero que os van a dar Muy bien Bien, bien Buena mejora Vale Vamos a ver el otro Si lo vemos por aquí O ese ya Se marchó Yo creo Igual ya se marchó El otro Esa torreta de ahí Es muy buena Vale Seguimos las huellas Vamos a ver Madre mía Y vamos a ir hasta la torreta esta de aquí Vamos a ir hasta ahí Que seguro que el zorro viene Vamos A ver si lo podemos matar con el arco Y viene algún reno también Igual se anima a la fiesta Voy agachado Que no quiero que me escuchen mucho Vamos a ir ya andando Vale Sobre y morse Vamos a darle también al reno Vamos a ir a la fiesta Ahí viene Vale A ver que hace Estoy quieto A ver que hace Vamos a Observarle Me quiero disparar con el arco Y Está muy lejos Muy muy lejos Mostro Venga Ahí viene Hostia le he dado Y marcha herido Tío Tenemos un problema Tenía miedo de darle al tablón de aquí Cuerpo Vale Vale Se fue por aquí Así que Igual He dado en alguna pata O No sé Vale Vale Ya está ahí muerto Vale Menos mal Madre mía Que paliza Me ha pegado ¿Dónde le di? No se le ve el Pata trasera Pata trasera Izquierda Madre mía Madre mía Madre mía Pues nada Chicos y chicas Vamos a Terminar aquí el vídeo Vamos a ir a Aquí Para escuchar un poco La música navideña Al lado de la hoguera Y el árbol Y el pino Vamos a ir ahí Y vamos a despedir el vídeo Ahí estamos Pues Bueno chicos y chicas Pues Hasta aquí Este vídeo de The Hunter Este especial de navidad Voy a subir vídeos Durante toda esta semana De The Hunter Así que Estad atentos Y nada chicos y chicas Espero que os haya gustado Y un saludo a todos Chao Chao